¿Qué es la genética de la genética? ¿Qué es la genética de la genética de la genética? ¿Qué es la genética de la genética? ¿No? En el cual se producen cromosomas recombinantes, ¿no? Cromosomas recombinantes. ¿Qué es la genética de la genética? ¿Qué es la genética de la genética? ¿No? Aunque ya se conocían estos procesos de división así a grosso modo, ¿no? No se había reconocido ya los cromosomas, esas unas pequeñas estructuras en el núcleo, aún no se conocía el papel de los cromosomas. Ellos se lo definían antiguamente como fibras en el núcleo, que se van condensando, que se hacen cada vez más gruesas, pero no sabían cuál es su constitución química. No sabían y cómo se relacionaban estas con la herencia, ¿no? Era algo enigmático en ese momento, ¿no? Pero es Gregorio Mendel, ¿no? Que logra dilucidar, dilucidar, ¿no? Dilucidar que los caracteres, que los caracteres de los padres, ¿no? Son transferidos a los hijos mediante una relación predecible, ¿no? Una relación matemática, ¿no? Una relación matemática, ¿no? Él trabajó en pisum sativum, ¿no? Principalmente en la arberja, ¿no? En la arberja. Esas bolitas rojitas, esas semillas de bolitas rojitas, una leguminosa, leguminosa, ¿no? Que lo cogemos en el estofado o en el picante carne, ¿no? El pisum sativum, ¿no? Él trabajó e hizo más de 14.000 experimentos, ¿no? Y tuvo mucha paciencia al respecto, ¿no? Pero ese trabajo, que lo llegó a exponer una reunión científica, quedó en el olvido. Quedó como una curiosidad científica. Curiosidad científica por varios años, ¿no? Hasta que las investigaciones comenzaron a dar luz de que esas cositas que se vían en el núcleo, que se condensaban, etc., ¿no? Estaban formadas por una sustancia llamada ADN, ¿no? Una sustancia ácida, ¿no? Y algunos relacionaron la forma en la cual cómo se distribuía estos filamentos, ¿no? Estos filamentos con el trabajo de Mendel, ¿no? Y es ahí donde el trabajo de Mendel toma importancia, ¿no? Al comienzo no fue considerado trascendente, pero después logró explicar por qué pasaba lo que se observaba al microscopio. ¿No? Y es así que fue reconocido, reconocido y es considerado el padre de la genética, ¿no? El padre de la genética, ¿no? La genética, ¿no? Es la ciencia que estudia la herencia. Es decir, la forma en la cual, ¿no? Los caracteres son heredados, ¿no? De una descendencia, de una descendencia a otra, ¿no? De una descendencia a otra. Hay dos formas de transferencia, ¿no? Hay una forma de transferencia llamada la transferencia vertical, que es a la que comúnmente estamos familiarizados, ¿no? Es aquella en la cual los padres, ¿no? Pasan su material genético a sus hijos. Vertical, ¿no? La otra es la transferencia genética horizontal. ¿No? En la cual, ¿no? Un individuo transfiere material a otro individuo. Un individuo, ¿no? Transfiere material a otro individuo. Aquí no hay padre ni hijo, ¿no? Ese es el caso, ¿no? De la conjugación bacteriana. ¿No? Conjugación bacteriana. Con algún individuo, una bacteria, ¿no? Genera su pili. Y por ese pili, ese puentecito, viaja el material génico, que es el plásmido, a otra bacteria, ¿no? Transferencia genética horizontal, ¿no? Son las dos formas que se conocen de transmisión de esos caracteres hereditarios. Gregorio Mendel, ¿no? Caracterizó una transferencia genética vertical. ¿No? Vertical. ¿Cómo se producía? ¿No? Gregorio Mendel, ¿no? Entonces, Gregorio Mendel consideró el padre de la genética, que es la ciencia que estudia la variación, la herencia y la variación, ¿no? Esta ciencia que estudia la variación, su objeto de estudio, son los que llamamos los genes. ¿No? Los genes, ¿no? Los genes, ¿no? Son unidades de ADN, ¿no? Que producen un producto, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser las proteínas. Son unidades de ADN. Pueden ser dominantes, ¿no? Pueden ser los genes, pueden ser... Hay varios tipos de la verdad. Estos son los tres básicos, ¿no? Pero este tipo de herencia que está aquí, ¿no? Dominante. En el cual hablamos que existe... Existe un alelo. Ahora vas a definir que es un alelo, ¿no? Define un alelo y domina sobre otro. Es como si un alelo le hiciese bullying, ¿no? Al otro alelo, ¿no? ¿No? El otro quiere hablar que quiero expresar el color blanco, quiero expresar el color blanco. Y el bullying oscuro... No, no, cállate, cállate, cállate. Y no se expresa, ¿no? Lo opaca. No lo deja expresarse. Por lo tanto, no lo observamos en el fenotipo. No lo observamos, ¿no? Un alelo domina sobre otro. Esto significa en letra, en lenguaje matemático, en lenguaje simbólico, en lenguaje simbólico, que A mayúscula, A mayúscula, que así se van a domar a los dominantes, ¿no? Domina, mayúscula, ¿no? Mayor, ¿no? Domina A minúscula, con lo cual se nombra a los genes recesivos. Un gen dominante es el que domina. Por lo tanto, ya sabemos que un gen recesivo, ¿no? Un gen recesivo, ¿no? Es aquel que se simboliza con una letra minúscula. ¿No? Una letra minúscula, ¿no? Viene a ser un recesivo. Los con mayúscula, los dominantes, ¿no? Condominantes, ¿no? La única forma de expresarse, la única forma de expresarse, la única forma que tiene de expresarse un gen recesivo, es cuando se presentan en un par. Es decir, como A minúscula y A minúscula. Si se presentan así, es la única forma de cual ese gen recesivo se expresa, ¿no? un gen codominante, ¿no? Un gen codominante es aquel cuyos alelos, ¿no? Cuyos alelos siempre se expresan, es decir, no existe existe codominancia. Ambos se expresan, por ejemplo, C mayúscula, C mayúscula D, ¿no? C mayúscula D es igual, a C mayúscula B, ¿no? Es igual a blanco, ¿no? Que es igual a blanco, y C mayúscula N es igual a negro, ¿no? Que simbolizan con mayúsculas los codominantes, los dos con mayúsculas, ¿no? Blanco y negro. Cuando ambos están conjuntos, ambos se expresan, no hay una dominancia, no hay bullying, digamos, entre uno, un bullying genético, ¿no? ¿no? Entre uno y otro, ¿no? A este bullying genético, de cual deja expresarse o no expresarse, ¿no? Se llama epistasis. ¿Ya? Es una especie de bullying ¿no? Un bullying genético, digamos, ¿no? No lo deja expresar, cuando uno, una ley lo no deja expresar a otro, ¿no? Es dominante, es dominante. Ese efecto, si un hombre técnico se llama epistasis, ¿no? Oculta. El efecto del otro, ¿no? Oculta el efecto del otro. Gregorio Mendel, ¿no? Descubre leyes, ¿no? Descubre leyes que permiten predecir la característica de la descendencia, ¿no? Pedecir la característica de la descendencia, ¿no? La primera ley la primera ley de segregación es igual, ¿no? Propone este, este código, que este código tenemos que aprenderlo. 3, 3, 1, ¿ya? Para la primera ley. En la primera ley, cuando vemos un problema, es aquella en la cual participa, participa un carácter. Es decir, el problema nos dice solamente, por ejemplo, el color de ojos, y todo el problema trata sobre un carácter, color de ojos, ¿no? O, por ejemplo, la situación, el color de la piel, ¿no? Albino, no albino, un carácter, ¿no? Cuando se refiere a un carácter, hablamos la primera ley de segregación, ¿no? Un carácter o un gen, ¿no? O un gen. Hablamos de la primera ley. Cuando hablamos de la segunda ley de Mendel, ¿no? De la segunda ley de Mendel, hablamos de que el problema nos dice, por ejemplo, ¿no? Una ratita de color blanco y tiene ojos rojos. Ya estamos hablando de dos características, dos caracteres, ¿no? Dos caracteres, ¿no? Una planta enana y una planta, una planta enana que a la vez tiene semillas amarillas, por ejemplo. Eso también viene a ser con dos caracteres, ¿no? Si nos viene a hacer el problema, dos caracteres o dos, o dos genes involucrados, ¿no? Si es allí, el código que tenemos que aprenderlo es el 9331, ¿no? 9331, ¿ok? lo borré, lo borré, lo borré, lo borré, Entonces acá ¿Qué significa el código 3.1? ¿No? ¿Qué significa el código 9.3.3.1? Estos son Son las frecuencias De los fenótipos Frecuencias fenotípicas Son las frecuencias fenotípicas Es decir, lo observable Cuando hablamos de fenotipo ¿No? Fenotipo Se refiere A lo observable Por ejemplo, si ustedes Cuando ustedes se ven al espejo Ven el fenotipo ¿No? Ven el fenotipo Cuando ven a sus papás Su hermano Están viendo el fenotipo Lo que observan Ven a su gato De pelaje Liso ¿No? O pelaje largo Ese es el fenotipo Es lo observable ¿No? Entonces Esas frecuencias observables ¿No? Son las que Descubre Mendel ¿No? Descubre Mendel Mendel descubre Que al hacer Cruces Considerando un gen ¿No? Considerando un gen Eh Encuentra Que en la En la segunda descendencia Aquí 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 ¿No? Acá por ejemplo Acá 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 Cuando haces Con un solo Cruce Un solo gen Encuentra esta proporción 3-1 ¿No? En el cual ¿No? Estas frecuencias Fenotípicas ¿No? Estas frecuencias Fenotípicas ¿No? Fenotipo rectora En que se refiere A lo que tú observas Lo observable Lo observable ¿No? Es 3 van a presentar El carácter Dominante Por eso está acá arriba ¿No? A mayúscula ¿No? 3 presentan El carácter Dominante Por ejemplo Si el carácter Dominante Es semilla Amarilla Puedo decir Entonces 3 individuos O una proporción De 3 ¿No? 9 ¿No? Presentan El carácter Dominante Y Y 1 1 Presenta El carácter El carácter Recesivo Es decir 3 individuos Presenta El carácter Dominante Y Un individuo El carácter Recesivo Y así las proporciones ¿No? Si fuera 3 por 3 Sería 9 El dominante Y 1 por 3 Sería 3 El recesivo Esas proporciones Son las que halló Gregorio Mende ¿No? Gregorio Mende Era un número que Usando cualquier característica Siempre Obtenía Los mismos números Es decir Algo predecible Cuando combinó Dos genes Cuando analizó Mejor dicho ¿Cómo se combinaban Dos genes? Encontró La siguiente proporción 9331 Que significa lo siguiente Acá ven A mayúscula A mayúscula B mayúscula Recordemos que mayúscula Significa dominante Es decir Que hay 9 individuos ¿No? Que van a presentar El carácter El fenotipo Dominante ¿No? 9 individuos Presentan el fenotipo Dominante Esas son las frecuencias Fenotípicas ¿No? Fenotípicas Fenotípicas Para Este carácter ¿No? Tres individuos Van a presentar Lo siguiente Dice ¿No? Tres individuos Van a presentar Un carácter Dominante Y el otro carácter Va a ser recesivo ¿No? El fenotipo ¿No? Porque son frecuencias Fenotípicas Lo que se observa Tres individuos Van a presentar El otro gen Recesivo Su carácter Recesivo Y el otro Dominante Y un individu Va a presentar Ambos Recesivos ¿No? Ambos recesivos Estas proporciones Son las conocidas Como las leyes De Mendes ¿No? Las leyes De Mendes Todos los individuos ¿No? Todos los individuos Acá tenemos Los individuos Poseemos células Poseemos en los varios Trillones de células ¿No? Que van a formar Al individuo A partir de una célula El cigoto ¿No? Recuérdense ¿No? El farmatozoide El óvulo Se va a generar Un individuo adulto Aproximadamente 50 trillones De células ¿No? Estas células Poseen su material Genético Célula ¿No? Es un núcleo Y en el ser humano Tenemos 23 pares De cromosomas 23 pares De cromosomas 23 pares Eso significa esto Que un par De los 23 pares ¿No? Que son en total 46 cromosomas En total ¿No? Son 23 cromosomas Vienen De la madre ¿No? Y 23 cromosomas Vienen del padre Vienen del padre ¿No? Ahora El ADN Que es Que es la cromatina Recordemos que el cromosoma ¿No? De cromosoma Es igual a cromatina Más ADN ¿No? Y la cromatina Son unas proteínas Que reconoce Que se llama Con el nombre De pistolas ¿No? Pistolas Estas La cromatina Que forma los cromosomas Posee el ADN ¿No? El ADN Son millones De En el caso El ADN humano Por ejemplo Es el archivo En el cual se encuentran Las instrucciones El ADN humano ¿No? El ADN humano Posee 3.000 3.000 millones ¿No? 3.000 millones De 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 pares de bases De pares de bases 3.000 millones De pares de bases De los cuales De los cuales ¿No? El 10% El 10% Posee genes Posee genes El 90% restante No posee genes ¿No? No posee genes El ser humano Posee Además ¿No? Tenemos 25.000 genes Estos 25.000 genes Un 10% De un 10% A un 12% Están en Heterocigosis Es decir Están de esta forma A mayúscula A minúscula De los 25.000 genes Que tenemos Y casi 250 genes En heterocigosis ¿No? Como A mayúscula A minúscula ¿No? Es el archivo Que almacena Nuestro Nuestro Las instrucciones necesarias Para poder desarrollar Un ser vivo Una porción Del ADN Es lo que se conoce Como gen ¿No? Una porción ¿No? Es conocida Como gen ¿No? Como es una porción ¿No? En ella Se encuentran Esas instrucciones 25.000 instrucciones Que hacen posible La formación De un ser humano ¿No? La formación De un ser humano ¿No? Un gen Es un tramo De ADN Que contiene Información Para fabricar Por ejemplo Una proteína ¿No? Una proteína Los genes Trabajan Por parejas Por parejas ¿No? Ya sea Para un mismo carácter Por ejemplo El color de ojos ¿No? Por el color De ojos Y otra cosa Es un gen Una cosa Es un gen Que lo hemos definido Allí ¿No? Una porción De ADN Y otra cosa Son los Aleros Son los Aleros Son los Aleros ¿No? Bueno Un gen Puede Poseer Varidades Puede Poseer Varidades Por ejemplo Hablemos Del gen Voy a poner uno Cualquiera ¿Ya? Me voy a inventar Me voy a inventar Uno ¿Ya? ¿Ya? Un gen Del color De ojo ¿Ya? Por ejemplo Digamos que Las letras De gen Son A, T, G Así es Así es ¿Ya? Ok Entonces Este es el alelo Una variedad Del gen Es decir El carácter El color de ojos Ese es el carácter ¿No? El color de ojos ¿No? Y este va a ser El elelo negro ¿Ok? El elelo negro Otra variedad Del gen ¿Se dan cuenta? Me voy a estar Escribiendo En las mismas letras ¿No? Pero Los genes Mutan Quizás acá No es una G Es una T Aquí ya mutó ¿No? Una T Esa variedad De este gen Va a producir Otro color Un elelo marrón ¿No? Un color de ojos marrón ¿No? Ahora miren como copio Estoy copiando lo mismo ¿No? Y Hay otra mutación Digamos ¿No? Que se produce En la historia De esta Una T Va a producir Otro alelo Los alelos Son variaciones ¿No? Que es del gen ¿No? Un alelo azul Ojo de color Varidades ¿No? Variaciones Y también Le llamamos Mutantes ¿No? También se puede Llamar como mutantes Esas variaciones Se llaman mutaciones Son mutantes ¿No? Un alelo Es una variación Del gen ¿No? Estas variaciones Son conocidas Estas variaciones En la población Son conocidas Como alelos Son conocidas Como alelos ¿No? 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 Lo marrón Negro Marrón Y azul Por ejemplo Puede haber más todavía ¿No? Puede haber Genes Por ejemplo Este es un gen Trialélico También puede haber Genes con dos alelos Dialélicos O como el de ejemplo Trialélicos ¿No? Tetraalélicos Multialélicos Etcétera 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 ¿No? Ok Ahora ¿No? Entonces Acá tenemos Por ejemplo Un mismo cromosoma El mismo cromosoma Acá tenemos Un cromosoma Univalente ¿No? Un cromosoma Univalente Ese cromosoma Univalente Lo encontramos Pues durante La interfase En el periodo G1 De la célula Son cromosomas Univalentes ¿No? Cuando Apenas tu cromátida Hermana Es un cromosoma Bivalente Tiene dos cromátides ¿No? Esa la encontramos En la interfase Ya en la fase S ¿No? En la fase G2 ¿No? En la profase Encontramos así ¿No? En la metafase En la metafase ¿No? En la metafase Ya se encuentra Porque recordemos Que en la anafase ¿No? En la anafase Las cromátides Se separan Por igual A cada célula hija ¿No? A cada célula hija Pues es el mismo cromosoma El mismo cromosoma El mismo cromosoma El mismo cromosoma Mismo cromosoma Parental Vamos a ponerle acá Para poder entenderlo El mismo cromosoma parental Es decir que proviene De un solo padre ¿No? El mismo cromosoma parental ¿No? Ahí está ¿No? Pero Los cromosomas Posemos de un padre De la madre y del padre Lo vemos acá ¿No? Parecen cromosomas homólogos Ese cromosoma Por ejemplo ¿No? Por ejemplo Este es el par cromosómico Por decir Por decir cromosómico 1 ¿No? Cromosómico 1 ¿No? Hay un cromosoma 1 del papá Del padre ¿No? Y hay un cromosoma 1 de la madre ¿No? Ambos poseen La misma información genética Poseen los mismos genes Ambos poseen Los mismos genes Pero igual O diferentes Aleros Todos vamos a recibir Los mismos genes De nuestro padre Y de nuestra madre Vamos a recibir Los mismos genes El gen que forma el músculo El gen que forma el corazón Todos nosotros Tenemos los mismos genes Pero lo que recibimos Aparte de los genes Son los alelos Que son Variaciones de los genes Variaciones de los genes ¿No? Esos alelos ¿No? Acá podemos ver Un cromosoma Por ejemplo Por mencionar Un cromosoma paterno ¿No? Un cromosoma materno ¿No? Ese gonzoma paterno Del padre El padre Nos está dando El anhelo dominante El anhelo dominante Y la madre Nos está dando El anhelo recesivo El anhelo recesivo ¿No? Por lo tanto Nosotros Según este ejemplo Vamos a hacer A mayúscula A mayúscula A minúscula A minúscula ¿No? Es decir Somos Hetero Hetero Heterocigotos ¿Qué significará? ¿No? Hetero Heterocigotos Para ese gen en particular ¿No? Para ese gen en particular ¿No? Así ¿No? Tenemos la siguiente formación De genotipos Un genotipo homocigoto Si ambos poseen El mismo alelo ¿No? Es un homocigoto Dominante ¿No? Esto se llama homocigoto Como son dos A mayúsculas Homocigoto dominante ¿No? O puede ser homocigoto recesivo Si posee Solamente minúsculas Solamente minúsculas Pero si posee Una A mayúscula Y una A mayúscula Si posee Un alelo dominante Y otro recesivo Se dice que es un Heterocigoto ¿No? A los homocigotos Se les suele llamar también De línea pura De línea pura Línea pura dominante O línea pura recesiva ¿No? Y a los heterocigotos Se les suele denominar Híbridos Se les suele denominar Los híbridos ¿No? Acá podemos ver acá El fenotipo El genotipo Que son Genotipo Genotipo Es la combinación Conjunto de alelos Que posee Un organismo Es el conjunto de alelos Que posee un organismo Toda esa variación Alélica De un organismo Se llama Genotipo Fenotipo Es Las características Observables O detectables De un Organismo ¿No? Un organismo Vamos a sacar Su genotipo Homocigoto Dominante Para el gen A mayúscula Mayúscula Línea pura Y su fenotipo Ojos marrones Podemos ver acá Por ejemplo Acá ¿No? Aquí ¿No? Vemos que el heterocigoto Tanto como el homocigoto Ambos Presentan El carácter Dominante Ojos marrones Ojos marrones Es el carácter Dominante ¿No? Es el carácter Dominante Ya que se expresa Tanto en homocigotos Como en heterocigotos En cambio El color de ojos azules Miren Solamente se presenta Cuando Están los dos Recesivos Juntos Es la única forma En la cual se van a presentar ¿No? Este tipo de herencia Esta forma Es la tip Tipo de herencia Por dominancia Y fue la que fue descubierta Por Gregorio Mende ¿No? Gregorio Mende En la cual un carácter Un alelo Dominante Es responsable De la expresión Afecta Al fenotipo ¿No? Gregorio Mende Al ingresar Al ingresar Como fraile Agustino En el 43 Al convento De Brunen ¿No? El 6 de agosto Del 47 Se ordena Como sacerdote Mende 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 Presenta Sus trabajos El 65 ¿No? El 65 A los 43 Años de edad ¿No? Sin embargo Esos resultados Fueron Ignorados Por completo Por más de 30 Años Para que puedan ser Reconocidos Y sobre todo Entendidos ¿No? Gregorio Mende Trabajó Con algunas características De la De la Esta platita Pisum sativum Les decía al comienzo Ah, ahí está La pisum sativum ¿No? O la alberja Común ¿No? Alberja ¿No? ¿No? La alberja Común ¿No? Denominó Características Que después Descubrió Que eran Dominantes Y recesivas En la fila Superior Separata ¿No? Se nombra A las características Dominantes Y en la parte Inferior De este cuadro Están las Características Recesivas Las cuales Van a tener Que aprendérselas ¿Ya? Cual es dominante Cual es recesiva Para poder resolver Los problemas Ahora pueden Ahora pueden Verificar Sus separatas Para resolverlos Pero Para esa Mantener Que saber Cual es dominante Cual es recesiva ¿No? Las dominantes Son las que están arriba Forma redonda Color amarillo Una color De flor Púrpura ¿No? La vaina ¿No? Lisa Color verde Posición De la flor Axial ¿No? Largo detalle Largo Y las recesivas Son una Forma Arrugada Un color Verde Una flor Blanca Una forma De vaina Arrugada Una forma De vaina Amarilla Las flores Terminales ¿No? Y el tallo Del largo Corto Él reconoció Estas características Y comenzó a realizar Cruces Entre Variando Entre muchas De ellas ¿No? Forma Por ejemplo Forma De la semilla Con tallo Procesión Del tallo Forma De la semilla Con forma De la vaina Color De la semilla Con largo Detallo ETC N Combinaciones ¿No? Varios miles De experimentos Y siempre Verificaba lo mismo 1 3 Y 9 3 3 1 ¿No? Y 9 3 3 1 ¿No? Gregorio Mendel ¿No? Por ejemplo Este experimento A ver ¿Cuántos ¿Cuántos genes Está tratando Este problema? Por ejemplo Estamos viendo Que este problema Este gráfico Está tratando Solamente Con un Un gen Miren bien Miren bien El problema A mayúscula A minúscula Nos está diciendo A mayúscula Será el dominante ¿No? A minúscula Será el recesivo Y nos dice la P ¿La P qué significa? La P significa Progenitores Los progenitores Ambos son de línea pura Línea pura dominante Línea pura recesiva Cuando se mezclan Los individuos De línea pura Que poseen El genotipo Dominante Y su genotipo Homocigotus ¿No? Esa es su característica De los progenitores Se obtiene una F1 ¿No? En la F1 Que son De la descendencia La primera Es decir Lo conocido Por los hijos ¿No? Los hijos ¿No? El 100% El 100% ¿No? De todos sus hijos Va a tener un fenotipo Dominante Van a tener un fenotipo Dominante Van a tener un fenotipo dominante Pero también Todo el 100% Ya su genotipo Ya no somos Sigotos ya Su genotipo es Heterocigoto ¿Ok? Es decir Si A Es blanco A mayúscula es blanco Todos los individuos Van a ser blancos La primera descendencia Pero de genotipo Heterocigoto Heterocigoto Estos individuos Van a producir Dos tipos de gametos Uno gametos En A mayúscula Y otros en A minúscula En cada uno de los progenitores Este progenitor Va a producir solamente Un tipo de gametos A mayúscula Este solamente un tipo A minúscula Pero la descendencia Al ser heterocigota Va a presentar Dos tipos de gametos A mayúscula Y a minúscula A mayúscula Y a minúscula ¿No? Y aquí se produce Lo que se conoce Como el sorteo De gametos ¿No? El sorteo de gametos ¿No? Es decir Los cruces Aleatorios La probabilidad La probabilidad ¿No? Y se va a obtener Este esquema Este esquema Este esquema Es conocido como Esquema De Pallet ¿No? Porque el científico Pallet Fue el que lo propuso En el cual Se coloca Los gametos De un sexo A un costado En la parte superior Y el gameto Del otro sexo En la otra parte De la tabla De entrada Y después Se cruza Uno a uno ¿No? Tengo Ya Estos individuos Son la F2 ¿No? Bueno, Capito A un costado 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 Ya. Ya. La F2, ¿no? Se refiere a los nietos. ¿No? Pero por la forma de cruce, estamos cruzando los hijos. Es decir, es como una especie de... De... ¿No? Es decir, se van a cruzar los hijos entre sí. ¿No? Para poder generar la descendencia. Es una especie de incesto vegetal. ¿No? Se reproducen entre hijos. Entre hijos. ¿No? Entre hermanos. Entre hermanos. Para tener la F2. Este fue el experimento que realizó. Entonces, estos nietos. ¿No? Van a presentar el siguiente carácter fenotípico. ¿No? Podemos verlo acá. Tres. Tres. Están con el gen dominante. Tres. Y uno. Es recesivo. Entonces, de aquí sale la proporción. Tres. 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 Y ese número tenemos que memorizar. ¿Ya? Ese número tenemos que memorizar. ¿Ya? Tres. 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 Que la proporción de la primera ley de Mendel. ¿No? En la primera ley de Mendel. Se cruzan dos variedades de individuos de raza pura. ¿No? Raza pura. ¿A qué se refiere este término? A línea pura. ¿No? Línea pura. Ambos homocigotos. Por un determinado carácter. Todos los híbridos de la primera generación. ¿Qué significa la palabra híbridos? ¿Recuerden? Significa heterocigoto. ¿No? Heterocigoto. ¿No? De la primera generación son iguales. El fenotipo es el mismo. Mendel llegó a esta conclusión a cruzar variedades puras de las verjas, guisantes o chicharros, amarillas y verdes. Pues siempre obtenía de este cruzamiento variedades de arvejas amarillas. ¿No? Bueno. La primera ley de Mendel se refiere a un gen. Y corresponde a las proporciones 3-1. ¿No? En la segunda ley de Mendel, acá mezcla dos caracteres. Dos genes. Y aquí descubre una proporción en la F2 que es 9-3-3-3-1. ¿No? ¿No? En la segunda generación los genes se recombinan en todas las formas posibles. ¿No? Otra vez en la F2. Bueno. Sigo. Seguimos en el mismo esquema. Los progenitores. Los progenitores son de línea pura. Es lo mismo. Es el mismo esquema. Es el mismo esquema que la F1. Es el mismo esquema. Línea pura. La F1. ¿No? En la F1. La descendencia. ¿No? La descendencia. Igual. ¿No? El 100%. Ah. Van a tener. El 100%. Van a tener el genotipo dominante. ¿No? Y el 100% tendrá ahora genotipo heterocigoto. Lo mismo que en el caso anterior. ¿Se acuerdan? Es lo mismo también. ¿No? Línea pura. Y que generan 100% genotipo dominante. 100% de genotipo heterocigoto. Y después con ellos se va a producir el incesto vegetal. Y la producción de gametos. ¿No? ¿Qué gametos van a producir estos individuos? Estos individuos van a producir los siguientes gametos. Como son cromosomas son genes distintos. Todas las combinaciones es posible. Por ejemplo. A mayúscula que es un gen. Con la combinación del otro gen. B mayúscula. ¿No? A mayúscula. Con la combinación del otro. B minúscula. Después. ¿No? A minúscula. Con B mayúscula. A minúscula. Con B minúscula. ¿No? Estos serían los gametos. Los gametos. ¿No? Los gametos. ¿No? Que se van a producir. Ahora. Pueden. O una forma tradicional también. Es que tienen A mayúscula. A minúscula. B mayúscula. B minúscula. ¿No? Pueden hacer así. A mayúscula. La mezcla con B mayúscula. A mayúscula. Con B minúscula. Y ahí tienen las dos primeras combinaciones. Y después. La combinatoria acá. A minúscula. Con B mayúscula. Y A minúscula. Con B minúscula. Y tienen las otras dos combinaciones. Son los gametos. Que se van a producir. ¿No? Ahora. El número de gametos. Puede ser predicho también. Calcular el número de gametos. Por ejemplo. Por ejemplo. Si yo tuviese A mayúscula. A minúscula. Por decir así. Voy a poner un ejemplo. B minúscula. C minúscula. C minúscula. D minúscula. Sí. En este caso. ¿No? ¿Cuántos genes hay acá? Por ejemplo. Para mencionarlo acá. Acá hay cuatro genes. Acá hay cuatro genes. En este ejemplo. Hay cuatro genes. Este ejemplo hay cuatro genes. Gen A. El gen B. El gen C. Y el D. ¿Cuántos gametos van a producir ese individuo? ¿Cuántos gametos? La fórmula. ¿No? Para calcular esto. Es 2. A la N. ¿No? En el cual N. En el cual N. Son los genes. Es el número de genes. ¿No? En heterocidosis. En heterocidosis. ¿Ok? En este ejemplo. En este ejemplo. A, B, C, D. Aquí. Aquí. ¿Cuáles son los que están en heterocidosis? Los genes en heterocidosis son. Este gen. Uno. Este no. Porque este es un homocigoto. Son dos. Son tres. Hay tres genes en heterocidosis. Por esa razón. Por esa razón. Dos a la N. Va a ser igual. A dos al cubo. Porque hay tres genes en heterocidosis. Y esto va a ser igual. A ocho. Es decir. Este individuo va a producir. Ocho gametos. Distintos. Ocho gametos distintos. ¿Ok? Ocho gametos distintos. ¿Ya? Es una forma para poder. Calcular una nota. Para poder calcular. El número de gametos que posee el individuo. Nosotros los humanos. Por ejemplo. ¿Cuántos gametos produciremos? Si se acuerdan. De que les dije al inicio. Al inicio. A ver. Acá les dije. Aquí les dije. Miren. Aquí les dije. Los humanos tenemos veinticinco mil genes. Veinticinco mil genes. En el cual un diez por ciento. Está en heterocidosis. A ver. ¿Cuánto es el diez por ciento. De dos mil. De veinticinco mil. ¿No? ¿Cuánto es el diez por ciento. De veinticinco mil. Son dos mil quinientos. ¿Eso qué significa? Ahí está. ¿No? Dos mil quinientos. Entonces. ¿Qué significa? Son dos mil quinientos genes. Que tenemos en heterocidosis. ¿No? Entonces. Si aplicamos la fórmula. Que hemos visto ahorita. Sería dos. A la cantidad. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. ¿Qué puede producir? ¿Qué produce el humano? ¿Qué produce el humano? No. No sé si estoy redondando. Estoy poniendo doce por ciento. Si no. Ya hay. Ya por ciento. Saquen. 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 La cifra. Saquen. Saquen el cálculo. A ver. A ver. ¿Quién me saque el cálculo? A ver. Dos. A la dos mil quinientos. A la dos mil quinientos. ¿No? ¿Cuánto saldría? Dos. Elevado a la dos mil quinientos. ¿No? Es un número. Grandote. Enorme. ¿No? Es. La cantidad. La cantidad de gametos. Que puede producir el humano. ¿No? Distintos. Excede. Al número de átomos. Del universo. Que es diez a la ochenta. ¿No? Entonces. Por eso es que. Mira. Tu mamá. Puede producir. Dos. A las dos mil quinientos. Gametos distintos. Durante toda su vida. Tu papá. Ahí está. Según tu calculadora. Tu papá. Produce. Dos. A las dos mil quinientos. Gametos distintos. Y tú eres producto. De la unión de dos gametos. Vas a ser. Sí o sí. Diferente. A otros. Pero aún así. Socialmente. Queremos ser iguales a alguien. ¿No? Qué. 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 Qué paradójico. ¿No? Qué paradójico. Pero. Nuestra naturaleza es ser diferente. Hay que aceptarnos como somos. Porque somos diferentes. ¿No? Bueno. Según la calculadora 3. Por E a la 752. ¿No? Esa E minúscula. Es como 10 a la 80. 10 a la 80. Es el número de átomos que hay en el universo. 10 a la 80. Imagina la cantidad. Bueno. Cuando cruzamos todos los gametos. Acá tenemos el diagrama de Panet. ¿Se acuerdan? ¿No? Tenemos lo siguiente. Tenemos que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que estas combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas 9 combinaciones. Van a producir todos A mayúscula, B mayúscula. ¿Se dan cuenta? Carácter dominante. ¿No? Tenemos. 3 combinaciones. Después. Aquí. 1. 2. Y 3. Que van a producir un dominante. El A dominante. Y el B recesivo. Se pueden dar ahí. Vamos a encontrar que otras 3. Producen el inverso. ¿No? La primera recesiva. Y el segundo gen. Dominante. Y. 1. Tiene los dos alelos recesivos. Ahí tenemos la ley de Mendel 9331. Que debemos aprenderlas. ¿Ya? 9331. Que caracteriza a la segunda ley de Mendel. Y así va a funcionar con cualquier carácter. Pueden haber mezclado un Mendel analizado color de la semilla con color de la flor. O puede haber hecho con dos caracteres color de la vaina con tamaño de la planta. Este es lo mismo. Es lo mismo. Es el mismo número. Si te das cuenta es el mismo número. Es el mismo número. Solamente que la cola coma decimal está movida a dos puntitos más. Vean ahí. Esas teorías de exponentes. ¿No? 10 elevado a la 750. Julio Oré, por ejemplo. ¿No? 10 elevado a la 750. Teorías de exponentes. Pero también puede ser mencionado en algunas calculadoras. También como E. 752. Esa E. Significa exponencial. Y la función exponencial es 10 a la. Exponente tal. ¿No? Es lo mismo. Ha salido lo mismo. Es el mismo resultado. ¿No? Es un montón. Mira. Pero acá te sale 10 elevado a la 750. E elevado a la 752. La que está arriba a 10 es la correcta forma de decirlo. Es E. 10 elevado a la 752. Cuando en el universo existen 10 a la 80. A todos. Entonces. La probabilidad de tener dos. Y U idénticos es bien baja. ¿No? Existe aparte. ¿No? Lo que se conoce como cruce de prueba. Se conoce como cruce. Ups. Cruce de prueba. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. un ratito un cruce de prueba imaginemos que tenemos este individuo en el país de los cubos de los cuadrados en el país de los cuadrados tiene ojos azules y que tenemos lo siguiente no sabemos que azules o sea con una regla y no movimentar una red dominancia ya mi negro es recesivo ok mi procesión pues este individuo en el fenotipo tiene fenotipo lo que se observa ojos azules por lo tanto tiene el fenotipo dominante si yo sé su fenotipo dominante y conozco el fenotipo los alelos del fen entonces uno ¿cuál será su genotipo? me pregunto ¿cuál será su genotipo? bueno su genotipo puede ser el siguiente ¿no? por ejemplo acá azul es que sea A mayúscula y recesivo que sea A minúscula ¿cuál será su genotipo? será pues A mayúscula A mayúscula ¿sí o no? pero también puede ser A mayúscula A minúscula ¿cuál de los dos puede tener? son dos posibles genotipos que resultan con el mismo genotipo resultan con el mismo fenotipo hay dos posibles y la pregunta viene a ser entonces ¿cuál será? ¿cuál pues será? entonces ¿cuál pues será? viene a ser la pregunta ¿no? ¿cuál pues será? entonces ¿qué tenemos que hacer con este individuo? ¿no? entonces para poder solucionar este problema para poder solucionarlo hay que realizar un cruce de prueba hay que realizar un cruce de prueba ¿qué vamos a hacer? a este individuo a este individuo ¿no? control, acepta a este individuo que tiene ojos azules ¿no? lo vamos a mezclar a cruzar cruce de prueba con un individuo de genotipo conocido este individuo es de genotipo desconocido o incierto ¿no? genotipo desconocido o incierto y lo vamos a cruzar con un individuo ¿no? de genotipo conocido ¿no? de genotipo conocido que sí que tenga color de ojos negro porque la única forma en que este individuo tenga color de ojos negros es una sola ese individuo la única forma de que sea color de ojos es a minúscula a minúscula es la única genotipo conocido es decir con un individuo de genotipo conocido es decir que tenga el fenotipo genotipo recesivo ¿no? si el individuo posee el fenotipo recesivo entonces ya conozco su genotipo es fácil es fácil a minúscula a minúscula se cruzan ambos y voy a tener descendencia dos dos posibles respuestas dos posibles respuestas uno si el individuo es a mayúscula a minúscula si obtengo acá si obtengo acá si es a mayúscula a mayúscula entonces ¿qué va a tener? 100% de hijos con fenotipo dominante es decir ojos azules ¿no? ojos azules esto es y yo dije si tienes los 100% ojos azules ¿qué significa? ¿no? que su genotipo es a mayúscula a mayúscula a mayúscula a mayúscula a mayúscula pero si el individuo la descendencia que sale es a ver si mezclamos aquí a mayúscula a minúscula con el heterocigoto ¿no? con el heterocigoto tenemos que 50% 50% va a tener de hijos ojos ojo azul y 50% y 50% de hijos de ojo negro ¿no? si es así entonces concluiré que este individuo es a mayúscula a minúscula ¿no? es un cruce de prueba en el cual se cruza el individuo de genotipo desconocido con uno de genotipo conocido y según su descendencia uno concluye cuál es el genotipo del puede ser a mayúscula a mayúscula si su descendencia es 100% de hijos azules o a mayúscula a minúscula su descendencia es un medio un medio ¿no? eso se llama cruce de prueba cruce de prueba cruce de prueba ahora la dominancia intermedia o dominancia incompleta ¿no? es aquella en la cual ninguno de los alelos involucrados domina totalmente al otro no es como en el caso anterior ambos por la razón por la cual los híbridos presentan un fenotipo intermedio al que producen individuos homocigotos recíprocos acá por ejemplo acá tengo un individuo ¿no? progenitora acá tenemos acá uno que es rojo ¿no? y otro que es blanco y otro que es blanco rojo y blanco la generación F1 va a tener flores rosadas se llama intermedio mezclamos blanco con rojo sale rosado ¿no? sale rosado y cuando mezclamos a los individuos la F1 tenemos la F2 la F2 ¿no? tenemos uno rojo ¿no? tenemos dos rosados y uno blanco y uno blanco y uno blanco ¿no? pero sale de acá ¿qué pasa? cuando está en heterocigosis cuando está en heterocigosis como vemos acá este heterocigoto este heterocigoto este heterocigoto ¿no? el fenotipo es intermedio en heterocigosis heterocigosis ¿no? el fenotipo es intermedio es una mezcla de ambos alelos es una mezcla de ambos alelos ¿no? si fuera negro con blanco serían plomitos como sale tu gato tu gato plomo ¿no? la mamá negrita el papá blanquito y los hijos negritos plomos ¿no? plomos el otro tipo de herencia es la herencia por codominancia ¿no? por codominancia caso en el que los alelos de un gen son responsables de la producción de dos productos génicos diferentes y detectables ¿no? en la codominancia ahí tenemos el caso ¿no? de los grupos sanguíneos ¿no? de los grupos sanguíneos ¿no? por ejemplo en el caso de los grupos sanguíneos tenemos el sistema ABO sistema trialélico ¿no? trialélico en el cual tiene claro para saber qué tipo de un gen qué tipo de gen posee se hacen exámenes de genética ¿no? te sacan tu muestra de sangre se hace una técnica como de PCR ¿no? se amplifica un gen en particular se conoce su secuencia y te dicen qué tipo de gen posees ¿no? hay pruebas genéticas ¿no? que se realizan algo así muy semejante a conocer si está presente un gen en particular o no ¿no? hay pruebas que se realizan un gen trialélico ¿no? un gen trialélico por ejemplo este ejemplo es codominante en el gen y lápiz ¿no? el gen IA el alelo IB y el alelo I minúscula ¿no? es trialélico hay tres alelos tres alelos ¿no? estos tres alelos estos tres alelos se pueden agrupar de muchas formas ¿no? se pueden agrupar como IA y A como IB y A IB IB como IB como IA I IA 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 IAB IAB o IA todas las combinaciones posibles ¿no? IB o I minúscula con I minúscula ¿no? todas las posibles combinaciones bueno lo que estamos viendo en genética son tres tipos ¿no? la genética la herencia por dominancia que es la de Mendel ya hemos visto la herencia por dominancia intermedia que es con las flores rosadas o blanco negro plomo ¿no? o por codominancia como estamos viendo con grupos sanguíneos ¿no? y existen otras formas más todavía de herencia casi 16 formas distintas ¿no? ¿no? pero bueno esas son las tres clásicas se pueden decir ¿no? se pueden decir para que uno tenga una característica propia por ejemplo en tu ejemplo no solamente entra en juego las características de la mamá es decir de un parental entre las características del otro parental es decir del padre también ¿no? la combinación de ambos alelos que proporcionan los padres son los que determinan las características que uno posee ¿no? por ejemplo si mi mamá de niña tenía su cabello amarillo yo también saqué de ese color entonces tienes esa característica que es de tu mamá pero tu hermano no porque recuerda que es la combinación ¿no? la combinación de ambos de tanto el padre como de la madre ¿no? tanto el padre como de la madre ¿no? acá tenemos todas las combinaciones posibles y aquí se definen los siguientes grupos ¿no? aquellos individuos que posean esta combinación ¿no? son los que son denominados que pertenecen al grupo sanguíneo A ¿no? aquellos que posean la otra combinación son las que pertenecen y se reconoce como el grupo sanguíneo B ¿no? los que posean esta denominación y A y B son las que son conocidas como el grupo AB ¿no? y las que son y minúscula y minúscula son las que son identificadas como el grupo el grupo O ¿no? estos son los cuatro grupos sanguíneos grupo A grupo B grupo AB grupo O a ver grupo O es característico de las poblaciones sudamericanas los primeros pobladores de América venían de Asia ¿no? de Asia es allí donde el grupo O aparece ¿no? el grupo O aparece y por eso nosotros tenemos grupo O pues descendemos a poblaciones ¿no? entre ustedes hay alguien que conozca su grupo sanguíneo que sea grupo AB ¿no? hay alguien que conozca AB ahí está Diego Alonso Castro ¿no? Diego Alonso por ejemplo tus padres o tienes algún ancestro que no que no sea de Perú ok un grupo sanguíneo AB ¿no? un grupo sanguíneo AB no es propio no es propio de Perú por ejemplo de una población sudamericana el grupo sanguíneo AB ¿no? es propio de las poblaciones europeas por ejemplo entonces debes tener algún ancestro europeo ¿no? por eso que tienes grupo AB ¿no? grupo AB algún ancestro ahí y se ha ido ahí expresando ¿no? correcto después de esas razones que tiene ese grupo AB ¿no? ese grupo AB ¿no? es propio de esas poblaciones ¿no? en Sudamérica es ese grupo O ¿no? ese grupo ¿no? que es determinado por estos genes ¿no? por estos genes pues hoy en Sudamérica es raro encontrar alguien AB es raro ¿no? poco frecuente mejor dicho un poco frecuente ¿no? ese es un ejemplo de codominancia ¿no? de codominancia por su origen asiático por su origen asiático claro ¿no? ya hemos hablado de los múltiples dialélicos trialélicos etc ¿no? bueno algunos datos de genética ¿no? en el 69 no o positivo es diferente es el grupo RH aparte aparte de este grupo sanguíneo existen otros grupos sanguíneos que tienen una gran variedad una gran variedad de otros grupos sanguíneos ¿no? otros grupos sanguíneos entonces te va a enseñar tu edititos ¿por qué? porque basta que tu sepas que significa dominante recesivo codominante o dominancia intermedia para que tu lo puedas trabajar ¿no? para que tu lo puedas trabajar ¿no? pero solamente para mencionar tenemos el sistema MN el sistema RESUS ¿no? y este sistema sale de los RH positivo y los RH RH negativo por ejemplo ¿no? y hay otros hay una infinidad de sistemas sanguíneos distintos entre ellos dos son los más conocidos ¿no? sí por por restos viene de RH ¿no? acá voy a compartir por las preguntas que estén haciendo por las preguntas que estén haciendo ¿dónde estás? por la pregunta que van haciendo ¿no? acá por el lado grupo sanguíneo AB es el receptor universal ¿no? receptor universal ¿no? puede recibir diferentes tipos de sangre ¿no? de tipo AB considerando el sistema ABO ¿no? el grupo O es el donante universal él puede donar a todos los grupos a cualquier otra persona grupo sanguíneo ¿no? a cualquier otro grupo sanguíneo pues si hay un accidente tener en un banco grupo O es de preferencia ¿no? porque puede donar a varios a varios ¿no? a varios a los demás grupos sanguíneos ¿no? el grupo AB es el receptor universal ¿no? el grupo AB puede solamente donar a los AB pero puede recibir sangre de todos los demás si hay un error si hay un error por un error el médico o el enfermero pone sangre de un tipo que no corresponde al otro la persona puede morir porque la sangre eso coagula se coagula ¿no? se coagula ¿no? se coagula bueno sigamos entonces si correcto correcto si pero los problemas no van a orientarse a ese tipo de anticuerpos de los que van a venir tenemos algunas características autosómicas en el ser humano ¿no? por ejemplo ustedes pueden hacer su lengua en U por ejemplo ¿no? acá tienen varias que ustedes pueden revisarlas ¿no? enrollar su lengua en U si lo pueden hacer ustedes son dominantes ¿no? y pueden ser dominantes de este tipo o pueden ser dominantes heterocigotos este tipo si tú eres de este tipo por ejemplo si tú puedes hacerlo ¿no? y tú eres de este tipo que está acá significa que tu papá te dio el alelo y tu mamá también es decir tu mamá y tu papá tienen que también hacer su lengua en U uno por lo y si eres de este por lo menos uno de tus padres puede hacer la lengua en U ¿no? y pueden hacer su árbol genealógico al respecto con sus hermanos ¿no? pero si no puedes hacerlo ¿no? tú eres de esta forma ¿no? U tú no puedes y es posible que tus padres para que pase tus padres tampoco lo puedan hacer o tus padres si lo hagan si pueden hacer su lengua en U y tú dices entonces yo quiero que se lo dijo ¿no? no si tu papá puede hacerlo ¿no? y tú no lo probable es que tus padres sean heterocigotos como el de acá entonces tus papás te han dado es la ley los cada uno ha dado su alelo recesivo y ha tenido un hijo con incapacidad para enrollar la lengua ¿no? enrollar la lengua los que tienen el alelo es que tienen un músculo más en la lengua un músculo más ¿no? que permite un músculo transversal que permite doblar la lengua ¿no? y la presencia ese es el músculo es presencia de este alelo ¿no? y así tenemos otras características ¿no? que las pueden ver el mentón herido el iris marrón el iris azulado las pecas etc ¿no? el síndrome de Widows ¿no? ¿no? Widow 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 ah yeah Gracias. Capilares, ¿no? Frontales en ángulo, ¿no? El pico de viuda, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven aquí cómo está en la frente el pelo, ¿no? El pelo. Ahí más todavía, más notorio, ¿no? Pico de viuda se llama eso. ¿No? Pico de viuda. Ese carácter, por ejemplo, ¿no? Es un carácter también determinado por los genes, ¿no? ¿No? El pico de viuda. Es una sustancia química, ¿no? Es una sustancia química, ¿no? Que permite, que algunas personas los perciben y otras no, ¿no? Y otras no. ¿Dónde está esto? ¿No? Y otra no la aprendí. Es una sustancia amarga, ¿no? Aquí la vamos a poner acá. Aquí está. PTC. Uy, 36 ya, nos va a agarrar el tiempo. Nos va a agarrar el tiempo. Ya. ¿No? El PTC, ¿no? Aquí está. ¿No? Algunas personas tienen los sensores gustativos para la fenilcarbamida. Esa es una sustancia química. ¿No? Esa es una sustancia química. Tienen el receptor. Algunas personas producen el receptor. Entonces, el PTC se une al receptor y uno siente el sabor. El sabor viene así. Los olores, los sabores son porque nacemos, nacemos ya con los genes para poder reconocer estos sabores o olores. ¿No? Pero hay quienes no nacen con el receptor. Por lo tanto, no perciben el sabor. Es un sabor amargo, ¿no? La prueba del PTC. Bueno, ya hablamos de los grupos sanguíneos. Veamos el ejercicio número uno. Ejercicio número uno. ¿Ya? El ejercicio número uno. A ver un ratito. ¿Dónde estoy? A ver. Aquí está. Ejercicio número uno. Dice, ¿no? Acá. A ver. Actualmente, la genética permite la comprensión de diversos aspectos de la herencia. No solo del ser humano, sino también de distintos organismos. Incluso ha permitido conocer un conjunto de genes que distinguen de distintas especies. Además de comprender la relación que existe entre regiones específicas de los cromosomas y de las características observables del individuo. ¿Qué términos de la genética están involucrados en el texto? ¿Qué términos de la genética están involucrados en el texto? En la pregunta número uno. ¿No? En el texto, habla de lo siguiente. Dice allí, conjunto de genes. A la verdad de conjunto de genes, está hablando de genoma. De genoma. Que distingue de diferentes especies, además de comprender que eso existe entre regiones específicas, regiones específicas de los cromosomas. Estas regiones específicas de los cromosomas es lo que se conoce como locus. Y las características observables, ya hemos visto ya que es lo observable del individuo, se llaman fenotipo. La respuesta es la letra D. ¿No? Le. Y acá definimos dos cosas, ¿no? Locus. Locusilosi. ¿No? Locusilosi. ¿No? Locusilosi. Locus. Locus. Se refiere. Al singular. Así que cuando nos referimos. A un gen. Y Locusi. Se refiere al plural. Es decir, Locus aplicamos cuando nos referimos a un gen. Y Locusi cuando nos referimos. A varios genes. ¿Ya? Correcto, correcto, correcto. Es lo mismo. Ahí está. ¿No? Correcto, ¿no? Es el conjunto de Locus, por decirlo, como lo estás diciendo, ¿no? Dos. No confundir genoma con genotipo, por favor, ¿ya? No confundir genoma con genotipo, ¿ya? Genoma, conjunto de alelos, ¿ya? Genoma, conjunto de genes, genotipo, conjunto de alelos, ¿ya? Es decir, de las variaciones de genes. Es decir, de las variaciones de genes, ¿no? Las variaciones que hay. Dos. La genialidad de Gregorio Mendel radica no solo en haber descubierto las bases, las bases de la herencia en la planta Pesosum Sativum, sino también el razonamiento que hizo al escoger dicha planta y las prácticas al estudiar. Con relación a lo anterior, ¿no? Con relación a lo anterior, y lo explicado en clase, ¿cuál de las siguientes alternativas es incongruente con los criterios de Mendel? ¿No? Bueno, Gregorio Mendel utilizó características de la plaza Pesosum Sativum, las cuales eran fáciles de observar. Es decir, era el genotipo. Era el genotipo, ¿no? Lo cual facilitó la sensibilidad de que Gregorio Mendel no observó el genotipo, por si acaso. Gregorio Mendel desconocía el significado de genes. Él desconocía eso. Él solamente analizó lo que veía. Lo que observaba, el carácter, lo que él decía, el factor. ¿No? Y el registro de los ensayos, ensayos que realizó. Fue muy estratégico de escoger los siete caracteres para estudiar. Ya que le permitieron llegar a conclusiones y finalmente plantear sus principios. A través de un riguroso análisis matemático estadístico. ¿Cuál de los siguientes estrategias es incongruente? Es la letra A. ¿No? La respuesta es la letra A. Tres. Teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta. Las leyes de Mendel adicen los siguientes resultados en relación a las semillas obtenidas de una experiencia realizada con la arberja. Con la arberja. Con la arberja por los estudiantes de biología. Y marque la alternativa que sea coherente. ¿No? Coherente con los resultados presentados. Fenotipos de la semilla de la F1. Fenotipos de la F1. Semillas lisas. Semillas lisas. Proporción fenotípica de la F2. ¿No? 5.474 semillas lisas y 1.850 semillas arrugadas. ¿No? Si ustedes sacan ahí sus cálculos. ¿No? Es. Profesor. Pero la proporción sería pues 5.550. Acá. Si este es 1. Si este es 1. ¿No? Si este es 1. Ese debería ser el triple. Pero no sale exacto. Porque el triple sería pues 5.500. Y si lo aplico al revés igual. No sale exacto. Correcto. No va a salir exacto nunca. Nunca. Porque las proporciones de mente son proporciones. Son aproximaciones. 1.3. ¿No? Pues estamos viendo aquí que se aproxima a 1.3. ¿No? Hay una aproximación. ¿No? Entonces hablando frente a una relación de la primera ley de Méndez. Semillas lisas. Si la F1 es semillas lisas significa que el color liso. ¿No? Que el color liso es dominante. Porque en la F1 recordemos que se presenta el carácter dominante. ¿No? La F1 son 100% genotipo dominante. Por lo tanto liso es dominante. ¿No? Y arrugado es recesivo. ¿No? Eso he visto en la teoría. ¿No? He visto en la teoría. De aquí. ¿No? Entonces acá. Del cruce de dos líneas puras. Así. Ha cruzado A mayúscula, mayúscula, A minúscula, A minúscula. Se obtiene una F1 en la cual todos resultan lisas. ¿No? Después cruza las F1. Las hijas para tener las nietas. ¿No? La F2. La F2. ¿No? Y obtiene esa proporción. Esa proporción. ¿No? Se cumple la proporción profética 3-1. ¿Y cuál es la proporción genotípica? ¿No? Los genotipos que va a producir acá. A ver, acá. Acá, entonces, los progenitores tuvieron un fenotipo heterocigoto. Falso. No han tenido... Los progenitores tenían un fenotipo homocigoto. ¿No? Los parentales o progenitores fueron la arveja de líneas puras. Correcto. Es la 3. La letra B. ¿No? Es la 3 la letra B. Es la 3 la B. Linas contrastantes. ¿No? Es la 3 la B. ¿No? Es la 3 la B. No es 1-2-1. Acá. Sino la proporción sería... ¿No? La proporción acá de genotipos... La proporción genotípica sería... Ah, esta es fenotípica. No es 2-1. Sino la proporción es... Como es fenotipo, la proporción, él está dando acá, es 1-1-3. Por eso también es falsa. Y la segregación independiente es con la segunda ley de Mendel, ¿no? Si bien es cierto que en los distintos modelos y procesos genéticos, las proporciones que se obtienen en la F1 y F2 son diversas, existen algunos procesos en los cuales tanto las proporciones fenotípicas y genotípicas coinciden con la F2, ¿no? ¿Cuáles serán dichos procesos en los cuales se cumple lo mencionado, ¿no? En el cual las proporciones fenotípicas y genotípicas coinciden, ¿no? Esos procesos, ¿no? Son la dominancia incompleta y la codominancia, ¿no? La letra B. Cualquiera de los dos cruces que se realice dará proporciones fenotípicas y genotípicas que coinciden con sus valores numéricos, ¿no? Esto no se cumple con los casos de la genética mendeliana, porque la genética mendeliana es genética por dominancia completa, dominancia completa, ¿no? Entonces, en la 4, en la 4, la alternativa es la letra B. Es la letra B, ¿no? En la 4 la alternativa es la letra B. Bueno, vamos a sacar el tiempo. Les voy a ir pasando a las alternativas de las otras preguntas, ¿ya? Por el chat, que es la 5, ¿no? La 5 es la letra A. La letra D, ¿ya? La letra 6 es la letra C. La pregunta 7 es la letra A. La pregunta 8 es la letra C. La pregunta 9 es la letra B. La pregunta 10 es la letra A. La pregunta 11 es la letra B. La pregunta 12 es la letra A. La pregunta 13 es la letra C. La pregunta 14 es la letra D. La pregunta 15 es la letra A. La pregunta 14 es la letra A. La letra A. Bueno, jóvenes, ya vamos a tener un tutorial que me finalice en la plaza. ¿No? La respuesta es la letra B. La respuesta es la letra B. La respuesta es la letra B. Gracias por ver el video.